ir con otra de música, que no es como tan buena noticia la que le voy a dar. La saqué también de TikTok. Creo que todos hemos ido a conciertos o a eventos de deportes, a estadios, etcétera, etcétera. Esta imagen que le vamos a presentar sale de TikTok, alguien la subió, pero se hizo viral porque cacharon a una vendedora de cervezas refiliando vasos de cerveza con lo que quedaba. Órale, o sea, agarraba las babitas, las bachas y órale, tal cual. Entonces, pues no sé, los comentarios es, de repente se me quitaron las ganas de ir a algún concierto. Esto pasó en el concierto del Buki, ahí en, bueno, de Marco Antonio Solís, en el Corregidora. Mira, estamos viendo ahí la imagen, justamente lo que acabas de decir, reciclando babas. Y pues a ver, se identifica muy fácil a esta vendedora. Está sacando lo que sobran de las botellas, no está agarrando los vasos usados. No, en otra se ve cómo está con los vasos usados. Y la empieza a llenar incluso hasta con la espumita de las cervezas más los vasos usados. O sea, literal, reciclando. Pues es que ya se habían acabado. No, sí, pero tú estás comprando algo como... No te dan gusto con nada. Tú estás tratando... Que ya se acabó la cerveza. ¿Cómo se acabó la cerveza? Bueno, esta vendedora está identificada con el número 0754.